¡Suscríbete al canal! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes. No abandonarlos nunca. ¡Sí, los tiempos! Si cumplís vuestro... ¡Viva! Manuel Luaces Cebreiro. Julián Garófano García Cusaes de Santa María. David Ibáñez Luján. González Cela. Álvaro Seohane Benjumeda. De las Heras Salija. María Vigo Aleu. Al fer de navío del Cuerpo General, don Gonzalo Rodríguez Casajunza. Gracias. Marcos. Gracias. Marcos. 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 Gracias. 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 Gracias.